No me llamo, no me llamo de las cuatro y media, me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo. Y ahí está en la línea de partida el número cuatro, de Ayacucho el número cuatro, César Mucha y Aquillo, César Mucha. A ver, ¿quiénes somos de Huancayo? Fuertes aplausos para el equipo de Ayacucho. Ahí está la bandera en alto, el alcalde Timasallana Castro va a dar la partida a César Lima de Ayacucho, César Mucha de Ayacucho, con el cuatro en la espalda. Y así señoras y señores, afición deportiva.